Príncipe Harry y Meghan Markle han compartido último post en su cuenta corriente su sex royal instagram antes de que cesen deberes reales. El día de mañana será cuando el príncipe Harry y Meghan Markle dejen oficialmente su posición como miembro senior de la familia real británica. La pareja, que se rumorea que vive en Malibu con 10 meses de edad, Archie, se comprometió a continuar con su trabajo de caridad detrás de las escenas. Y reveló que se estaban centrando el nuevo capítulo, para comprender mejor cómo contribuyen. El post animando a los seguidores a ser fuertes y positivos en medio de la pandemia, agradeció a los fans por su apoyo y dijeron que esperaban con ansias reconectarse pronto. Con la lectura posterior, gracias por tu apoyo, inspiración y compromiso con el bien en el mundo comillas. Compartido en su plantilla azul marino tradicional, el mensaje comienza. Mientras todos sentimos, el mundo en este momento parece extraordinariamente frágil. Sin embargo, estamos seguros de que cada ser humano tiene el potencial y la oportunidad de hacer la diferencia como se ha visto ahora alrededor del mundo, en nuestras familias. En nuestras comunidades y aquellos en la primer línea juntos podemos apoyarnos a darnos cuenta de la grandeza de esa promesa. Comienza el mensaje, que parecía otra de las publicaciones inspiradoras de la pareja. Lo más importante en este momento es la salud y el bienestar de todos alrededor del mundo y encontrar soluciones para los muchos problemas que se han presentado como resultado de esta pandemia. Mientras encontramos el papel que jugaremos en este cambio mundial y su cambio de hábitos, estamos concentrándonos en este nuevo capítulo, para entender cómo podemos contribuir mejor. Se lee para dar pie al punto más comentado, continúa, antes de llegar al mensaje, que ha llamado la atención. Aunque puede que no nos vean aquí, el trabajo continúa. Gracias a esta comunidad por el apoyo, la inspiración y el compromiso compartido por el bien del mundo. Esperamos reconectar con ustedes pronto. Han sido increíbles. Hasta entonces, por favor, cuídense a ustedes mismos y a los otros. Harry y Meghan finaliza esta misteriosa despedida. Aunque en un principio el mensaje parecía estar destinado, como otros que han publicado, a hacer conciencia sobre la situación actual. En las últimas líneas dejan claro que se despiden de la comunidad que habían formado en esta red. El mensaje, acumuló miles de gustos en cuestión de minutos y firmó con Harry y Meghan. Príncipe Harry y Meghan se informa establecen para revelar su nueva marca y la caridad de esta semana, con Instagram siendo su plataforma de lanzamiento de elección. Entre ellos cuentan con Harry y Meghan 11.3 millones seguidores en su cuenta corriente su sex royal Instagram. Y se espera poner en marcha una serie de proyectos tras el anuncio de la renovación de la imagen. La medida se ajusta para provocar un aumento en la actividad tanto para el príncipe Harry y Meghan, que han sido sentando las bases para la vida después de deber real. Gracias por ver nuestro vídeo. Si usted tiene gusto de nuestros vídeos, por favor suscribirse canal y haga clic en el botón pequeño de la campana para recibir los últimos vídeos.